La puerta, presintiendo la tragedia, rechinaba más lastimosamente. Les quiero compartir algo que viví en mi infancia, que fue como algo que marcó la decisión de lo que hoy en día hago, a lo que me dedico. Y lo interesante que es como la construcción y la realización de un programa, no solamente en vivo, sino grabado. Porque a veces, cuando lo vemos, creemos que a lo mejor el único que está trabajando es el talento, el conductor, los artistas, los actores. Pero hay mucha gente detrás de cámaras que hace magia y hace muchos trucos de edición y de postproducción para que el producto terminado sea del agrado del público. Entonces, lo que les quiero compartir es que cuando yo tenía como siete años y mi hermano seis, tengo un hermano con un año más chico que yo, vivíamos en casa de una tía que era vecina de una chava que pertenecía al staff de producción de en familia con Chabelo. Entonces, le regala unos pases, como de acceso al público, al estudio, en Televisa San Ángel, en el foro 2, me parece. Y entonces, mi tía no pudo ir con nosotros, pero le da los pases a mamá y mi mamá nos lleva. Entonces, teníamos que estar a las seis de la mañana, pero nos dice la amiga de mi tía que es un programa grabado, no era un programa en vivo. Nosotros veíamos la transmisión en domingo, como era costumbre, pero se grababa en sábado. Y después, un poquito más adelante, les explico por qué tenía que ser así y todo al final tenía sentido. Bueno, resulta que llegamos ahí a las seis de la mañana al foro y tenían que ir acomodándonos los asientos que correspondían según el número de nuestro pase. Entonces, pero yo iba en especial muy emocionada porque yo era fan del grupo Mercurio. Estaba muy chiquita porque el público de esta banda era como de las adolescentes. Pero a mí me gustaba porque yo escuchaba a mis tías que mientras se maquillaban o se arreglaban, pues escuchaban canciones de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo iba como muy emocionada porque a mí me gustaba uno de los integrantes mucho. Entonces, había como adelantos previos al programa. Es decir, que entre semana, no sé si recuerden, que salía Chabelo a anunciar lo que tenía, las sorpresas que tenía preparadas para el próximo programa, ¿no? Para la próxima transmisión. Y anuncia que va a estar el grupo Mercurio. Entonces, cuando coincide, como el regalo de los pases, pues yo me emociono más, ¿no? Entonces, pues iba desmañanada, sin haber desayunado y así, pero pues con la esperanza de ver al grupo, ¿no? Entonces ya, pues estábamos mi hermano y yo, nos regalaron obsequios de marinela, barritas, había gancitos, había como todos esos productos que pues se promocionaban, ¿no? Y la verdad es que nos tocó como, no sé si decir fortuna, porque pues ahora ya con la prevención del sobrepeso, del exceso de azúcar, ¿no? Este, pues ya se canceló la promoción de todas esas marcas, ¿no? Como de esos productos, pero en ese entonces, pues si nosotros queríamos las donitas verdes, desayunábamos las donitas verdes o, ¿sabes? O las galletitas rosas o el refresco color azul. Todo eso lo consumíamos. Fuimos una infancia como muy, como muy comercial, ¿no? Como muy consumidora de todos esos productos. Y de juguetes, pues también, ¿no? De muchas marcas, de todo lo que promocionaba Chabelo en su programa. Entonces, este, pues ya nos acomodamos. Estaban las, como edecanes o animadoras. Y entonces, como para esperar a que, a que empezara como, como la, la forma de, como la grabación, ¿no? Del programa. Porque no era en vivo. Entonces, sale a darnos la bienvenida, eh, Jorge Alberto Aguilera, el de los cuates de la provincia. Y presenta a Chabelo y todo iba corriendo muy bien. Pero, los, eh, ese programa tenía una duración, si recuerdan, de cuatro horas. Terminaba a las once de la mañana. Entonces, eh, había como muchos bloques y muchas secciones de concursos, eh, y entonces, los grababan, no en el orden que más o menos lo, lo veíamos cada domingo, sino que lo grababan en desorden, ¿no? O aleatorio. Entonces, pues ya, eh, eran, no sé, las ocho, las nueve de la mañana, y yo seguía esperando al, al grupo, ¿no? Porque ese era como mi objetivo. Entonces, este, en, terminando como un, un bloque, o terminando una dinámica de concurso, eh, Chabelo manda a corte comercial, o a corte de estación, eh, eh, anunciando que regresando de ese corte, eh, iban a entrar los del grupo, ¿no? Entonces, yo, así como súper feliz, y todas las chavitas ahí gritando, se llevaban sus cartulinas, así, ¿no? De, te amo, tal, el nombre de tal integrante, ¿no? Entonces, eh, mandan a corte, eh, supongo que cortaron ahí la grabación, y Chabelo se mete así como atrás de, pues, como de su set. Eh, me imagino ahora que ya tengo la oportunidad de estar trabajando en esto, eh, me imagino que fue como a que le retocaran el maquillaje, o, no sé, ¿no? O a tomar agua, algo. Eh, y entonces, eh, sale otra vez, eh, Jorge Alberto Aguilera, y, pues, nos comenta que el grupo no iba a poder estar porque tenían como su agenda súper saturada, andaban en gira, y como era, así el boom, si recuerdan, había como grupos así como Faye, este, y demás, ¿no? Así, Cabá, o sea, había como muchos grupos en ese entonces, este, y entonces nos dice que está como muy saturada su agenda, de eventos, de conciertos y así, y que no se iban a poder presentar en ese momento. Entonces, yo así como que hice mi berrinche, me enojé, se me partió el corazón, así, todo horrible, y hasta mamá, así como de, cálmate, no aguanta, o sea, así como de, no te enojes, y, este, y mi hermano también vio como que me enojé, y las chavitas así como que bien desilusionadas, pero así de, ay, no van a venir, porque, pues, era como el objetivo, y había muchas chavitas, me acuerdo que había muchas, muchas chavitas. Entonces, eh, ya, eh, creo que sí, siguió la grabación, y entonces, pues, ya siguieron así con el rol de las, de las dinámicas de concursos, de juegos, de, este, la catafixia, de muebles troncosos, todo, todo, todo lo que ustedes veían, o sea, eso se grabó, pero sí en el, no iban como en el orden en que lo veíamos ya en el producto terminado, o no, al aire, el domingo, bueno. Entonces, salimos ya tarde de la grabación porque tenían que repetir cosas, y recuerdo en especial, el, la sección de los cuates de la provincia, eh, algo falló en la pantalla de atrás que tenía, eh, Jorge Alberto Aguilera, que algo falló, porque si recuerdan, si iban al mapa, y si tenían que hacer la llamada hasta Chiapas, hasta Michoacán, hasta Chihuahua, para, eh, que alguien participara, alguien de algún estado de la república, en, así como al azar, eh, algo falló, entonces tenían como que reproducirlo otra vez, se cortó y se volvió a grabar. Entonces, eh, salimos como tipo 12, una de la tarde, yo, pues, ya sabrán, llegué así, devastada, enojada, a la casa de mi tía, así, no quería saber nada, aparte tenía sueño, este, y al otro día, pues, ya lo, lo único, o sea, como que la única ilusión que conservé con mi hermano, pues, fue a ver si en un pedacito salíamos nosotros, ¿no?, entre todo el público, así como encontrarnos, ¿no?, a ver si nos habían grabado. Y bueno, pues, ya total que, este, estábamos viendo la, la transmisión, y, este, y en eso lo mismo, eh, vuelven a pasar la misma, el, el mismo pedazo, la misma parte, donde Chávez lo manda a corte de estación, o a corte comercial, anunciando que va a estar Mercurio, y yo así como, ah, chinga, o sea, o sea, si van a, o sea, pero ¿cómo? Si cancelaron, o sea, yo creo que se equivocó, no sé, ¿no?, no le quitaron como esa parte, no sé. Y regresando de corte, ya estaba el, este, el, los integrantes, el grupo así, como si de verdad hubieran estado el sábado, ¿no? Y además, eh, pegaron o editaron pedazos de las reacciones del público, como si estuvieran aplaudiendo al ver el show, ¿no?, que tenían. Entonces, primero fue como una, eh, como una especie de desencanto, así como de, ah, pero una gran curiosidad por saber cómo rayos le habían hecho, cómo habían pegado todo de tal forma que se viera real, que se viera como que, como que sí estuvimos viéndolos, como que ellos sí estuvieron, y como que esa mala noticia nunca pasó, ¿saben? Desde ahí fue como mi, mi curiosidad por saber, eh, cómo, cómo ensamblan, o cómo hacen match esas imágenes, ¿no? Esos trucos de televisión, eh, son los que después, muchísimos años después aprendí, eh, y hoy, pues, gracias a eso, eh, pues yo, como que de alguna forma lo fui agradeciendo, porque si en mí no hubiera despertado como esa curiosidad, solamente se hubiera quedado en, ah, me enojo, o me desilusiono, y ya no, al contrario, ya después entendí que detrás de cámaras, que el equipo de editores, de realizadores, de productores, del director de cámaras, de los camarógrafos, por supuesto, o sea, es como un, un trabajo en conjunto, que todo es así como irse protegiendo, ¿no? Para hacer posible esto, para que, porque el domingo no podían quedar mal, eh, con el, con la mayor parte del público que no había tenido como la oportunidad que tuve yo y que tú, este, que tuvo mi hermano, ¿no? De haber podido ver a, a Chabelo, ¿no? Así como de, este, y aparte, pues, o sea, al ser, al habernos tocado, eh, como en esa etapa de la infancia, este, este programa, que estuviera al aire, eh, también era como la ilusión de que, no sé, nos consideraran para los concursos, o, pero éramos también muchos niños. La ilusión de, creo que de la mayoría de los niños, eh, pues, era esa, ¿no? O sea, algún día participar en, en, en alguna de sus secciones, o, 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 o verlo, ¿no? O tener algún contacto con él. Entonces, este, pues, bueno, yo les comparto, eh, esto. Yo creo que, bueno, si, si algún día tuvieron la oportunidad de haber asistido a, a este programa, así como yo lo viví, eh, pues, a lo mejor les tocó vivir como la misma experiencia. A lo mejor no, a lo mejor sí llegó como el artista esperado, o, no sé, porque luego iban cuentacuentos, eh, actores de teatro, o, no sé, ¿no? Eh, pero, pues, eh, también es como, eh, como hacerles ver que no, nada más es como, eh, que no fue una desilusión, sino que, de verdad, es como valorar el trabajo que se, que se hace detrás de cámaras, eh, en la producción de todo un programa. Y con esa duración, porque eran muchísimas horas. Eh, el producto terminado, pues, nosotros lo veíamos en, en cuatro horas, pero era un trabajo de seis o siete horas. Y además, el proceso de quitar como las imperfecciones en el, en el video en bruto, y editarlo e irlo armando para nosotros verlo y disfrutarlo todos los domingos, ¿no? Entonces, pues, no sé, espero que, eh, se sientan identificados con este video, o lo disfruten, o al menos les compartí un poquito de lo que se vivió, ¿no?, en la producción de ese programa, y lo que me tocó más o menos en los años noventas, ¿no? Eh, no sé, supongo que después fueron actualizando como el formato, eh, y pues, nada, suscríbanse al canal de Jorge Maciel. Gracias. La puerta volvió a rechinar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!